Hoy vamos a conocer el trabajo de un grupo de mujeres que se ha dedicado a lo que son diversas tareas a través de la cooperativa Copel y Vélulas acá en Buenos Aires. Desde el año 2011 varias mujeres bonaerenses se unieron con el fin de crear una empresa que brindara apoyo a otras mujeres. Gracias al programa Avanzamos Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres surgió la idea de crear Copel y Vélulas. Pero ¿a qué se debe este nombre? Vamos a buscar el nombre por internet, entonces la que aquí presente vi una película y siempre me han gustado mucho las Vélulas porque son de diferentes colores, hacen diferentes trabajos pero todas son muy unidas. Y yo los llevé a votación a las compañeras y ahí se decidió ponerle Copel y Vélulas a CRL. En total son 50 asociadas que conforman esta cooperativa. Actualmente en este momento somos 50 asociadas de los diferentes territorios, Changina, La Bonga, Las Cruces, Santa Lucía, Térraba, Boruca, Los Ángeles, Guagaral y Buenos Aires Centro. Y este año abrimos una aquí en San Pedro. Uno de sus objetivos es ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de mujeres que son jefas de hogar y que ven limitadas sus oportunidades de empleo. Operativa, igualdad, equidad, oportunidades para todas de la misma manera porque usted sabe que para nosotras las mujeres hay muy poco trabajo en todo lo que es la zona brunca. Que hayan oportunidades de trabajo para todas, hay asociadas desde los 16 años hasta los 60 años. Entonces que todas tengamos las mismas oportunidades. En este momento la cooperativa trabaja seis proyectos distintos que son el turismo gastronómico, una actividad que realizan una vez al mes donde ellas mismas cocinan almuerzos y desayunos, los preparan en hojas de plátano que reciclan y los venden con el fin de rescatar los sabores y texturas locales. Por otro lado está la banca comunal sororaria que consiste en microcréditos y que en la actualidad su monto máximo es de 200 mil colones. También cuentan con una red de cuido infantil, turismo rural comunitario y por último la recuperación de residuos sólidos valorables, que en este momento es su principal labor. El proyecto estrella de nosotros es recuperación y separación de residuos en todos los territorios, bueno, territorios, distritos de la zona de Buenos Aires y ahora afuera de la zona de Buenos Aires para tener un cantón más limpio y ayudar a todo lo que es el impacto ambiental. También estamos trabajando lo que es turismo gastronómico donde es un rescate de todas las diferentes sabores y culturas de Buenos Aires. Estamos trabajando lo que es banca comunal que son pequeños microcréditos, ahorita son pequeños, hacia las asociadas de la cooperativa. También estamos trabajando en capacitación todo lo que es turismo rural, turismo étnico y turismo agro. Uno de los principales proyectos de Copel y Vélulas ahorita es el centro de acopio. Ellas se dedican a recaudar cualquier tipo de material, luego lo separan y después se dedican a lo que es su comercialización, para así lograr algunos fondos para lo que es la parte administrativa y su sustento. Nosotros trabajamos en esto que se ve aquí que es reciclaje, recolección, separación y comercialización de los residuos sólidos. Recolectamos todo lo que es cartones, plásticos, latas, todo lo que sea desecho que la gente cree que en realidad no sirve y sí, es algo muy importante. Ahorita estamos trabajando con la municipalidad una semana por mes, ellos hacen un mapeo en todo lo que es el centro de Buenos Aires y alrededores. Ellos traen ese reciclaje para acá, nosotros aquí lo separamos, lo trabajamos y cuando ya está todo preparado, todos los cartones se hacen en pacas muy bonitas, todo totalmente separado, entonces se llama al señor que nos compra. Una vez al mes Copelibélulas carga un camión con 250 kilogramos de material, el cual venden a diferentes empresas como Florida Bebidas y Coca-Cola. De esta manera recaudan fondos para el gasto administrativo y para su subsistencia. Y es que no solo se trata del trabajo en el centro de acopio, ya que hay tareas que se deben realizar, por ejemplo realizan capacitaciones e incluso cuentan con un comité de vigilancia. Bueno, mi función es velar y ver que todo se mantenga limpio, ordenar de lo que hemos hecho, pues digamos de los proyectos, reparar lo que es en el techo o cosas que nos hagan falta, mantener las cosas en orden, que se lleve todo en orden. En la organización han contado con el soporte de varias instituciones de gobierno, gracias a esto se siguen preparando a través de diversos cursos, con el fin de abarcar de manera aún más profesional cada uno de sus proyectos. Estas valientes bonaerenses creen en sus capacidades y saben que existe un camino de oportunidades que aún deben recorrer, incluso para el próximo año ya tienen varias metas, una de ellas es lograr la firma del convenio para contar con sus propias oficinas. Este grupo de mujeres empresarias le invita a seguir todos sus proyectos a través de su página web de copelibélulas.com, además ellos cuentan también con una página en Facebook, y si usted desea mayor información puede comunicarse con ellas al número telefónico 8711-5149.